¡Bienvenido! ¡Hola vatos! ¿Cómo están? Espero que estén súper chingón bienvenidos a The Walking Dead. ¿Episodio 3? Por encima de la ley, ¿ok vatos? Gracias por seguirme con esta gran campaña que está bien chingón. Lo estoy esperando desde diciembre. Fíjense, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, tres pinches meses. Bueno, pues gente, queda un pequeño anuncito así chiquito. Si ustedes me quieren hacer dibujos que sea relacionado con mi canal, pueden enviarlos en mi Twitter, que los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Si quieren, si quieren, si nada, pues nada. Y mostrárselos aquí en el video de principio a fin, ¿eh? En todos los videos los voy a poner los dibujos ahí. Si quieren, ¿eh? Si nada, pues ya saben. Su madre, este no, no. Vamos a darle duro con episodio 3 por encima de la ley, ¿ok? Los impactantes acontecimientos hacen que se incrementen en la distancia entre los compañeros de armas, ¿ok, gente? Acuérdense, si hay una decisión donde decir que los hombres del hermano mataron a su hija, si hay una decisión ahí, tal vez diga, si, mira, todos los mataron, mataron a tu hija, pero... Pero como se pone la situación, creo que... No sé, a ver, depende, depende, cómo estará el rollo aquí, mozale. Dura... Dura... ¿O qué patos va a salir duro aquí con... The Walking Dead temporada 3, ¿eh? A ver qué pedo, porque quiero ver a Clementine... Ah, sí, ella se fue, o sí, sí. Previously on The Walking Dead. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. People's awake. Solamente está... confundido. Mamá. Oh, my God! Oh, my God! Hey! What do we call you? Put your hands up. Close your eyes. Thanks. Mari! Shit! Kate! Javi, don't! Hey! What do we call you? Sorry, forgot to introduce myself. It's Paul, but my friends call me Jesus. I fucking knew it. You're one of them. You're goddamn right she is. If you wanna shoot me, shoot me. How about I shoot your little boyfriend here instead? Holy shit! What the hell is going on out here? Oh, my God. God damn. Just attention, that dumbass! Oh my God! You live? Oh yeah. Oh, youper. Oh, that's okay, okay. Oh.. Just, I'm excited from these episode... Make sure to take this episode. I feel really bad. It's very heavy, isn't it all? Do you. I don't mind the second one... ...if you all wash your shoes off? Okay... Yeah, he is needed! No, no, no. We get over there. We grab the tank. We get the hell back home. If we're lucky, we won't see a single one of those things. Fingers crossed. Ok, this is... Antes, no? There it is! Let's take it and go. Let's go. Típico vacío. You've got to be fucking kidding me. God damn it! Pendeja. Of course it's empty. Why would we get that lucky? I mean, it's not like we needed it or anything. Hey, keep it down. I know it sucks, Kate, but you gotta watch out. I'm sorry. I'm just sick of this shit. I just thought... This one time, we deserve to catch a fucking break. Jake. Jake, you're a hammer now! Oh, that's... That's... ? I'm sorry. I was just... So fucking scared. You froze, it's okay. Quisiera matarlo, lo realmente lo hice, pero lo conocí Ese fue uno de los amigos de Cape Es verdad, él era tan dulce Siempre tenía un rostro en su cara Cape lo heredó Me siento desculpe que tuviste que verlo Estoy seguro de que era un buen niño No es un niño más Es solo... Una de esas cosas No sé ni qué llamarlos Si no son personas Si solo son los muertos Muertos Eso es lo que llamamos Pensé que íbamos morir Pensé que Gabe y Mariana Pensé que iba a despertar y seríamos Y estaríamos muertos Cuando estaba en ti Oh, Dios Estoy justo aquí, ¿vale? Estoy aquí Estás aquí Estamos aún vivos Eso es lo que importa Sí, el anillo ¿Puedes volver ahora? No creció, ¿verdad? O no más tantito Bueno, no sé Bueno, vamos a ver Qué pel ¿Qué? ¿Qué? Ana ¿Qué? 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 ¿Por qué no quiero dejar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué tal de papá? ¿Qué pensará si aparece y nos dejamos el? No podríamos encontrarlo de nuevo. Tenemos que mirar por nosotros mismos, Gabe. Quería que las cosas fueran diferente, pero... nuestra seguridad es más importante. Pero estamos seguros aquí. No, no estamos. Lo siento, Gabe, pero... Javi es cierto. ¿Cómo que... Ustedes van y... Yo quedo aquí. Eres un niño. Eso no es como funciona. Puedo cuidarme de mí mismo. Si necesito ayuda, solo... Puedo preguntar a mis amigos. Gabe... Sino... ¿Qué? Se murió tu amigo. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué actúa tan raro? ¿Uncle Javi? Ella es triste. Porque cuando fuimos, vimos tu amigo, Drew. Pero no era exactamente él más. ¿Tienes que... Él era uno de ellos? Dónde está quality, Gabe. Onde está surgió, Gabe? Nosotros ya sabes, ¿cómo? Es��. ¿Por qué tenemos que leaving? Si eso rapportillo a pesar de ti... No puedes feeling de ganar. ¿Cuándo tenemos que ir? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nuestro doctor va a ayudarte, honey. Voy a asegurarme de que... Espera, estoy con vosotros. Sorry, pero el resto de ustedes tienen que ir directamente a la cuarentena. ¿Qué por? Todos los nuevos comienzos se observan a las batallas, y todos tienen que responder algunas preguntas. Nuestro doctor va a cerrar los dos de ellos, pero el resto de ustedes tienen que ir conmigo a la cuarentena de guardia. ¿No entiendes? Soy el hermano David. Estoy a la hospital con ellos. Tenemos procedimientos aquí. Procedimientos que tienen que seguir. Incluso si estés relacionado a David. ¡Esto es maldita! ¡Vamos! Más pronto que vayas, más pronto que podamos que te aclaramos. ¡Hey! ¡David! ¡Vamos! No te preocupes, toca yo aquí. Vamos a ver qué onda. Es que... No sé, no sé qué había pasado esto ahí. ¡Uy! Vamos a... ¡Oh! ¡Trip! ¡Oh, Dios! ¡Eleanor! Cuando nos encontramos el auto sin ti en el, no sabía qué pensar. El auto sin ti en la... No tenía razón para no creerlos. ¿Qué? Las personas aquí en Richmond. Ellos son la nueva frontera. Oh, Dios mío. No escuchaste la peor parte aún. Uno de ellos es su hermano. No sabía que tenías un hermano, Javi. ¿Qué? Hey, nadie más sorprendido que yo. Pensaba que el hombre era muerto. No hemos visto a David en años. Solo me, Kate, y los niños todo el tiempo. No quiero pensar en lo que las odds son, pero él pareció bastante sorprendido que te viera. Quien sea que este hombre, no puede ser todo malo, ¿verdad? Quiero decir, él ayudó Kate, en lugar de ella aquí. Claro que ella traía dentro. No, Dios mío. Ella es su hermano. ¿Verdad? ¿Kate? ¿Se casó con tu hermano? La forma en que los dos actuaron en los demás. No creo que ella tenía un marido ahí. ¿Verdad? La única razón por la que sé Kate es porque ella casó a David. Yo era el mejor hombre en su casal. Wow. Ok. ¿Verdad? El drama de familia. Espero que lo sé, no voy a hacer nada con el nuevo frontier. Sé que no tenías mucho en el Prescott, Javi, pero ellos quemaron ese lugar a la tierra por ningún motivo. No hay razón. Después de todo lo que ustedes me dijeron, supongo que no voy a encontrar a mi gente alive. No, Javi. Ellos mataron tu hermano. ¡Cate! Por todo lo que sabemos, tu hermano podría haber estado detrás. Y incluso si no hubiera su idea en el primer lugar. Si él sabía de ello y no lo detenía. No oscuro decirlo, pero... hay una posibilidad que le diera la orden. Si él no sabía que era ellos, si él estaba tratando de pagar por lo que estaba detenido... es posible. ¡Ah! 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 Tienes que responder por eso. Todos lo hacen. Yo lo agradezco a Conrad. No voy a dejar las cosas que se descanse. Nunca he sido un hombre de eye for eye. Pero la gente murió. Nosotros necesitamos arreglar las escuelas. A la vez que tengo un momento de estar solo con David, me voy a llegar a la parte de esto. Él puede decirme lo que estamos en contra. Él tiene que ver. La familia tiene que ser buena para algo, ¿verdad? Hey. Hey. Estaría aquí más tarde, pero tenía que cuidarme de algo. ¿Algo? Ya está. Kate está preguntando por ti. Tal vez te crees que es bien mantener a la señora esperando. Pensaba que te enseñe mejor que eso. Llega el camino. Feliz. Algo. Ya me dejaste explicado. Voy a recordar eso. Parece que las reglas no aplican a todos, ¿verdad? Eso es. Algunas personas se van a salir de aquí early. Los otros siguen un tiempo largo de la mierda. Trip. Justo despegue, ¿vale? ¿Esto es una cocina inteligente? ¿Esto es una cocina inteligente? Javi. Javi. Justo despegue. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero vuelvo a volver más rápido que pueda. Sabes eso. Gracias ¡Suscríbete al canal!